Amor sin medida Admiro tu extensa belleza Me dejé llevar por tus encantos de mujer Me sumí en lo más profundo De tu hermosura Y disfruté de tus bondades No hay nadie mejor que tú Eso lo tengo bien claro Tú eres especial Tú eres lo más bello que la vida me dio Tu amor es para mí El máximo tesoro Te amo cada vez más Tú ganando a través del tiempo Has aprendido a confiar en mí Prometo no defraudarte Quisiera que supieras Que puedes confiar en mí siempre Nunca dudes Que siempre estaré para ti Tú me transmites una paz absoluta Pareciera que contigo todo el tiempo se detuvo Mi corazón quedó entrelazado con el tuyo A medida que nos conocemos más Sé que eres lo que soñé Déjame soñar aún más contigo Tú inspiras en mí Que mis fantasías vuelen muy alto Ha sido hermoso Ha sido hermoso lo nuestro A pesar que no ha sido fácil Ha sido maravilloso No solo eres una mujer bonita Por dentro y por fuera Eres la llama que late dentro de mi corazón Tú eres el amor sin medida Justo La que llena todos mis anhelos El amor apagó El amor apagó El amor apagó Vengan a diminished El amor apagó El amor apagó Un 숨illo